La ministra de Justicia, Rosario Fernández, está en la ventana indiscreta. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias, Cecilia. Buenas noches. Nosotros la convocamos esta noche para tratar el tema de las condiciones penitenciarias del reo Fujimori. Pero déjeme antes de hacerle una pregunta. Hoy ha habido cuatro accidentes en Arequipa. Tres en la variante de Chumayo, uno en la vía de Santa Rita, muertos, heridos. Y analizando, revisando un poco las cosas, hemos descubierto que desde 1990 la policía no puede poner papeletas en las carreteras. Si un policía detecta a un chofer ebrio, tiene que conducirlo a una ciudad cercana para poderlo llevar a una comisaría. No se puede imponer la ley, no se puede restringir en los caminos. ¿Cómo es que al plantearse el plan Tolerancia Cero y además al verse sumar uno tras otro estos accidentes que están enlutando nuestro país, no se ha previsto este tipo de problemas? No hay autoridad en las carreteras. Bueno, todo el tema relacionado al asunto de los accidentes de tránsito, Cecilia, además de ser absolutamente doloroso, es clamoroso desde el punto de vista de lo que es el tema de seguridad ciudadana en general, ¿no es cierto? O sea, nosotros vemos, ayer he visto una entrevista a ciudadanos que estaban montados en un bus, ¿no? Que en realidad el periodista le manifestaba su ansiedad porque se estaban montando en un bus que no era nada seguro. Y la gente no solamente defiende ir en esas condiciones, sino que además uno de ellos se molestó. Se molestó por el hecho de que un periodista le decía, oiga, cuide su vida, ¿no? Es una suma de cosas, ¿no? Yo, la verdad, no conozco con detalle el tema que usted me acaba de señalar en cuanto a la inexistencia de papeletas. Claro, pero usted es la ministra de Justicia. Claro. Es la guardiana de la ley. Entonces, ¿por qué la ley no funciona? Los ciudadanos podemos tener una serie de problemas, nos falta ciudadanía, pero ¿por qué la ley no funciona? ¿Por qué la policía no puede poner una multa? Bueno, no está bien que la policía no tenga las papeletas, ¿no? Si no la tiene, eso está muy mal, ¿no? Y evidentemente el ministro del sector tiene que adoptar las medidas del caso, porque la policía está bajo la competencia del ministro del interior, ¿no? En el caso que existiera efectivamente ese tema, que no dudo que lo existe porque usted lo está mencionando, ¿no? Pero además del asunto de la inexistencia de estas papeletas, ¿no? El tema es que la gente ve, ya lo ha dicho incluso Verónica Zavala, que ella misma ahora confiesa que el término o el programa Tolerancia Cero parece muy pretencioso respecto a lo que realmente se puede conseguir, ¿no? Y ella misma dice, bueno, es como si la autoridad lo pudiera todo. Y es una suma de cosas, pero evidentemente es la autoridad la primera llamada a responsabilizarse por este tema, ¿no? El presidente ayer ha sido entrevistado en Palacio sobre varios temas, y uno de ellos que ha abordado puntualmente es este de acá, ¿no? Y ha insistido en el tema de que todos tengamos una suma de esfuerzos por este asunto. Yo, en lo que se refiere a la parte que a mí me compete, me comprometo a hacer lo necesario para que eso sea así. O sea, mi competencia es otra, ¿no? Pero si yo puedo colaborar en el tema, me voy a preocupar mañana mismo para que efectivamente la policía pueda contar con la papeleta, porque es el instrumento que le permite cumplir con su función legal, ¿no? Muy bien. ¿Por qué está usted en condiciones de sostener que el cambio de régimen penitenciario de Fujimori no obedeció a una negociación por la mesa directiva en el Congreso? Por tres razones fundamentales, Cecilia. La primera, y por orden, es porque es una decisión de carácter técnico que no corresponde ni a mi despacho como Ministra de Justicia y ni siquiera al presidente del Instituto Nacional Penitenciario, sino a un órgano de tratamiento, un órgano técnico de tratamiento que existe en todos los establecimientos penitenciarios y a quien por ley le asigna, se le asigna esa competencia. En segundo lugar, porque la ley lo permite. ¿De quién depende ese órgano técnico de tratamiento? Pertenece a la estructura del INPE, pero es un órgano que como autoridad administrativa resuelve autónomamente todos los miles de casos de revisiones de clasificaciones penitenciarias. O sea, no es el único caso. Acuérdese que nosotros tenemos en total 44.300 internos en el país, ¿no? Incluyendo al señor Fujimori. Todos los regímenes penitenciarios son fijados y revisados por el órgano técnico de tratamiento. Ahora, la segunda razón le decía es porque es de carácter legal. Legal, porque está establecido en la ley. Y la tercera, la tercera que es muy importante, es porque los hechos en el tiempo son absolutamente reveladores. Ahora, ¿es legal por qué? ¿Porque a Fujimori no le correspondía un régimen tan duro? Yo me voy a explicar lo mejor que pueda, Cecilia, y creo que nos vamos a entender muy bien. Mire, este es el decreto legislativo 984, que es el dispositivo legal que regula este procedimiento, este caso en concreto. Este decreto legislativo 984, que data del 22 de junio del año 2007, modificó el artículo 11 del Código de Ejecución Penal. Y es un artículo, artículo 11B, hecho, redactado por el doctor Wilfredo Pedraza, a quien todos recordamos como ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, en la época del gobierno del doctor Toledo. ¿Qué dice textualmente? Me va a permitir, porque es muy necesario. ¿Es el 2007? Conchar, esto es 22 de julio del 2007, pero le digo por qué. Pero no puede haber hecho pedraza. No, 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 fue contratado como asesor por el despacho de la doctora María Zavala, que me antecedió, pero él tenía una experiencia como jefe de INPE, entonces es una persona versada en el tema, ¿no es cierto? ¿Y qué dice él? Concretamente dice lo siguiente, artículo 11B, clasificación de internos en un régimen penitenciario, es el título, ¿no? Los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas del régimen cerrado ordinario. Punto seguido. Excepcionalmente y previo informe debidamente fundamentado del órgano técnico de tratamiento, podrán ser ubicados en alguna de las etapas del régimen cerrado especial, que es en el cual se calificó al interno Fujimori. Punto aparte, la vinculación del interno a una organización criminal y la evaluación de su perfil personal fundamentan su ubicación en una de las etapas del régimen cerrado especial. Me explico. Antes de esta norma, uno como interno, el interno llegaba al denominado régimen cerrado especial solamente por la llamada regresión. Es decir, la persona ingresaba al régimen ordinario y solamente terminaba en el especial por rigor, porque se portaba mal. Esta modificación lo que hizo fue, de entrada, abrir la posibilidad de que un interno fuera establecido o en el régimen ordinario o en el régimen especial. Ya no por regresión, pero sí excepcionalmente. Entonces, como se cambió el régimen, se pusieron dos candados. Pero Fujimori, cuando llega al Perú... Ya estaba en vigencia esta norma. Sí, pero no se acoge a esa norma. No, no, sí le aplican esta. Llega y entra a la norma del cerrado. No, esta es pues la que estamos hablando. A ver, la primera parte del primer párrafo habla del régimen cerrado ordinario. Y la segunda, la que dice acá, excepcionalmente y previo informe debidamente fundamentado del OTT, órgano térmico de tratamiento, podrán ser ubicados en alguna de las etapas del régimen cerrado especial. Ese es el régimen donde se consigna al ingeniero Fujimori. Ahora, como la norma implica un cambio radical en el sistema, ¿qué cosa hace el legislador? Pone dos requisitos concurrentes. Tienen que existir los dos para estar en el régimen cerrado. Y dice la última parte, la vinculación del interno a una organización criminal y la evaluación de su perfil personal fundamentan su ubicación en una de las etapas del régimen cerrado especial. O sea, para que usted califique como un interno asignado al régimen cerrado especial, usted tiene que cumplir con dos requisitos. El primero, pertenecer o vincularse a una organización criminal. Y el segundo, porque son concurrentes, la evaluación de su perfil personal. Muy bien. Hasta acá, el marco legal me parece que está bastante claro. ¿Qué cosa ocurre? Este es el oficio, Cecilia, me gustaría si lo pueden mostrar, sería muy ilustrativo. Es un oficio del 22 de septiembre del año 2007. El oficio cursado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, firmado por el doctor César San Martín. Este es el oficio con el cual se pone al ciudadano Fujimori a disposición del INPE. Y dice así, señor jefe del INPE, perdón, del establecimiento benitenciario Barbadillo, me dirijo usted a fin de que se sirva a disponer a quien corresponda el internamiento del ciudadano Fujimori, a quien se le ha ordenado el mandato de detención, en las siguientes causas signadas con los números, asuntos varios. Y empiezan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis señalamientos de expedientes. Y acá están los delitos, mire usted. Por los delitos de asociación ilícita, peculado, falsedad ideológica en agravio del Estado. Por los delitos de violación... O sea, por preferencia a una banda... ...de funcionarios, enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, y por usurpación de funciones en agravio del Estado. Pero, ¿qué es lo que destaca del contenido de este oficio que lo remitió el Poder Judicial? Destaca el hecho que se consigna que el ingeniero Fujimori, el procesado, está procesado por los delitos, entre otros, de asociación ilícita para delinquir. ¿Qué cosa es lo que hace el OTT, órgano de tratamiento, técnico de tratamiento? Le aplica el régimen radical. Hace dos cosas, Cecilia. Primero, hace la evaluación del perfil psicológico. Y en eso no ha cambiado. Y es muy duro, muy duro, muy duro, muy rígido. Y refiere al ingeniero Fujimori como una personalidad desorganizada, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al tema legal, y a eso yo me referí cuando me entrevistaron muy rápidamente los periodistas en el despacho, lo que se refiere al tema legal se basa en la calificación delictiva que hace el Poder Judicial, porque es el único por mandato de la ley que puede hacer esa calificación. Lo que ha variado para que cambie el régimen. Muy bien, ¿qué cosa pasa? Acá dice por delitos de asociación ilícita y en base a eso lo que dice el OTT es, si es asociación ilícita, que es pertenecer a una organización criminal, a diferencia de los otros, porque por los otros peculados, lo que fuese, no necesita pertenecer a una organización criminal, ¿no es cierto? Este es el... ¿Pero desaparición forzada es menos grave que asociación ilícita para delictiva? No, 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 Cecilia, lo que pasa es que vamos a hacer una aclaración, es importante lo que usted me señala, ¿no? El INPE es un órgano de administración penitenciaria exclusivamente, no es un órgano jurisdiccional. Por lo tanto, no tiene ninguna capacidad para ponerse a verificar cuál es el grado de definición del delito. Si es que se ha hecho en compañía, lo más objetivo es, es evidente que asociación ilícita para delinquir, yo no me voy a asociar conmigo misma, me asocio con alguien. Martín Rivas, por ejemplo, tiene un régimen mucho más duro que el que tiene Fujimori y están procesados por lo mismo. No, probablemente, probablemente, pero él tiene un delito de asociación ilícita para delinquir, seguramente, ¿no? Acá lo importante es que cuando el órgano de tratamiento recibe esta información, simplemente hace lo siguiente, dice muy bien, perfil psicológico, este rígido. ¿Y qué dice acá? La vinculación del interno a una organización criminal. ¿Cuándo se cambia el régimen? Muy bien, esto, como ya lo hemos visto, tiene fecha 22 de septiembre del 2007. El interno, a través de su defensa, empieza a reclamar y decir, oiga, ¿por qué me tienen en este régimen si yo no estoy procesado por asociación? ¿Desde cuándo? Lo hace formalmente en junio del presente año. Verbalmente lo habían ido pidiendo, pero el INPE le dice, mire, acá usted tiene que formular su recurso por escrito, pida su solicitud y se le proveerá. Entonces, cuando presenta su solicitud, el INPE dice, lo siento mucho, ¿no? Este, acá usted dice que no pertenece a la, que no tiene asociación ilícita, pero acá el oficio me dice que sí. Entonces, el INPE lo que hace es, cursa, Cecilia, este oficio. Es el oficio número 623, mediante el cual el INPE le dice al doctor César San Martín lo siguiente, referencia su oficio 7638, que es este oficio de acá. Y le dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo y a la vez hacerle su voz o conocimiento que el señor Fujimori, mediante carta de fecha 5 de junio, remitida el INPE, indica que no se encuentra procesado. O sea, le dice que hay un pedido por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita para delinquir, adjuntando como prueba de ello copia de la acusación. A fin de corroborar lo antes señalado, ya que dicha información sustenta un pedido del interno, le solicitamos a vuestro despacho, se sirve a informarnos por qué delitos de conformidad con el mandato de extradición está siendo procesado el señor Fujimori. ¿Y qué contesta San Martín? Inmediatamente, el doctor San Martín contesta el oficio y dice referencia B, que son los números de los expedientes, y le dice lo siguiente. Bien, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner en su conocimiento que el tribunal que presido, el 1 de octubre del 2007, expidió el auto que dispone la acumulación de procesos seguidos con Alberto Fujimori en mérito de la sentencia dictada por la Sala Suprema. Y en atención a la resolución que se adjunta al presente, los delitos que le imputan en las tres causas reunidas son secuestro, homicidio calificado, asesinato, lesiones graves, corrupción de funcionarios, violación al secreto de las comunicaciones, especulado y falsedad ideológica. Y elimina el delito de asociación ilícita. Y era lógico, porque el propio presidente de esta sala, el doctor San Martín que lo firma, sabe que cuando se aprobó la extradición, como sabemos todos los ciudadanos, no se aprobó la asociación ilícita para delinquir. Entonces, no se puede procesar a un extraditado. Entonces, en ese momento cambia. En ese momento, el INPE, y esto inclusive, fíjese, este es un fax remitido por la propia sala. Acá está el remitente del fax. Entonces, lo que hace en ese momento el órgano de tratamiento es decidir lo siguiente. Si yo, cuando califique en el año 2007, lo hice señalando perfil psicológico malo, tema legal, asociación ilícita para delinquir, igual a organización criminal. Ahora, si me dicen, no tiene asociación ilícita para delinquir, como dice el interno, entonces ya no tiene la pertenencia a ese régimen. Ayer el programa Cuarto Poder ha señalado que Fujimori ha recibido visitas antes del cambio de régimen de gente que no correspondían porque no eran familiares. Y ha mencionado a la señora Salomé Ibarguen, al señor Germán Kruger, a Jorge Trelles, a David Wong, a Gustavo Ríos, a York Bloch, a Pedro Vilches y al coronel Pedro Rojas. Y a los iracundos. ¿Ellos han ido? Bueno, yo lo que sé por la información que me ha entregado el INPE, que es un organismo público descentralizado, es que efectivamente la señora, una señora Salomé, creo, yo he visto el programa el día de ayer, una ancianita, ¿no?, que es una, que le dicen la brujita. Ella misma ha declarado que ella por primera vez se ha entrevistado con el procesado en su celda hace 10 días, o sea, bajo la vigencia del régimen nuevo. Porque este régimen, Cecilia, data del 5 o 6 de junio, del 6 de junio, y la señora dice que hace 10 días, primero. Segundo, creo que hablan de una señora Rosita Chu, que es una cartomántica, que no sé si está en la lista leída por usted, pero yo he visto el programa. Y lo que dice el programa es que la señora Chu ha ido a la audiencia, no a visitar al señor Fujimori. Tercero, los iracundos, los dos cantantes, han ido el día domingo en horario de visita bajo el nuevo régimen, pero sin instrumentos, sin guitarras, sin nada. Bueno, cantaron a capel en el dormitorio del señor Fujimori, cada uno es dueño de sus gustos, ¿no? Y de sus voces. Y de sus voces, ¿no? Kruger y Trelles. Entonces, ya me he informado, efectivamente, pero ellos están apersonados desde el primer día que llegó el señor Fujimori como abogados del pool de abogados del señor Fujimori. Y como usted sabe, de acuerdo al Código de Ejecución Penal y su reglamento, los abogados tienen un ingreso irrestricto. ¿Usted le ha explicado...? Y creo que hay dos personas por ahí, Ríos, creo que dice, o algo así, ¿no? Sí, Ríos Eslava. Y uno más, que no me acuerdo ahorita el nombre, respecto de los cuales ya me informó hoy día el jefe del INPE, que inmediatamente ha abierto investigación al respecto. Porque efectivamente esas dos personas, ¿no? No están en ninguno de los casos que acabo de explicar. ¿Usted ha informado de esto a la prensa, a los periodistas, en una conferencia de prensa? ¿Ha tomado la paciencia, ha tenido la paciencia de conversar de esto con algunos directores de medios? Sí, sí. En realidad, el primer día que a mí me entrevistan o me piden conversar sobre este tema, fue un acto totalmente distinto a este asunto, ¿no? En ese barullo que se forma de cantidad de jóvenes periodistas con los micros. Y bueno, yo les doy la explicación respectiva. Y a partir de que les doy la explicación respectiva, que es una explicación, Cecilia, muy minuciosa, porque así son los temas legales, ¿no? Pero que no se puede pretender, pues, agarrar al vuelo y sacarlo tal cual. A partir de eso se ha construido una suerte de imaginario donde hay contradicciones y recontradicciones y no las hay. Y personalmente le digo, concretamente yo he hablado por teléfono con el señor Augusto Álvarez Rodríguez. Yo lo he llamado por teléfono, ¿no? Porque vi en su información algo que no estaba en todo lo que yo había explicado. Y le dije, le dije, mire, este tema es así. Y la misma explicación que le estoy dando ahora se le ha dado a él. Es más... Pero no le creen, ¿no? Sí, pues, pero... Con extrañas movidas favorecieron a Fujimori, Perú 21. Exacto. Sí. Fue el gobierno, Poder Judicial, aclara que no dispuso flexibilización del régimen carcelario de Fujimori, Perú 21. Es más, Cecilia... La cárcel dorada embarra al gobierno, la república. Su cárcel es una feria, conchudo. Gracias al gobierno aprista, hace fiestas y lo visitan artistas, profesores de pintura, políticos, amigos, asesores, publicistas y hasta brujas. Bueno, es evidente, digamos... ¿Por qué no le creen al gobierno, señora ministra? No lo sé, sencillamente. Yo simplemente digo lo siguiente. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Yo estoy haciendo una explicación estrictamente legal y estrictamente técnica porque eso es lo que me corresponde. Es decir, yo soy una abogada y yo estoy en el Ministerio de Justicia. Si yo estuviera en el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, podría decirse entonces que no tengo capacidad para explicar el tema legal como me corresponde hacerlo, ¿no? Yo lamento mucho, en realidad, que la prensa que usted ha mencionado, porque tampoco es toda la prensa, la prensa que usted ha mencionado, ¿no? No lo haya querido reproducir en los términos. Es más, a mí me da realmente, a veces me molesta, pero en realidad me da pena que hasta me hayan comillado declaraciones que yo no he formulado. Y eso, hasta donde yo sé, no es precisamente lo mejor en periodismo, ¿no? Yo, como le digo, he conversado con el señor Álvaro Rodríguez. Yo hoy día en la mañana he conversado con la doctora Rosa María Palacios, que es una abogada. Ahora, el APRA tiene una enorme experiencia política. Sabiendo que un tema como este, tan espinoso, iba a causar tremendo escándalo, ¿por qué no se comunicó inmediatamente después de que surgieron estos cambios, estas aclaraciones? ¿Por qué no se hizo una conferencia de prensa y se hizo público, pública más bien la situación? Probablemente porque... Para evitar precisamente... Probablemente porque yo creo que lo que se quiso es tratar el tema, uno de los grandes reclamos de la población es que se trate al señor Fujimori como a cualquier interno, ¿no? Entonces, si el señor Fujimori, a través de su defensa, hace un pedido, se tramita como a cualquier interno, y si se le deniega, se le deniega, y si se le acepta, se le acepta, y no creo que se justifique el hecho de tener que hacer ningún acto especial para este efecto. ¿Por qué ha salido? Más aún cuando la ley no lo exige, porque eso es muy importante decirlo. El doctor San Martín, por ejemplo, en su primera aparición, cuando el viernes pasado hace un alto en la audiencia, y hace algo que considera una precisión, y yo he hablado con él después, yo he hablado con él y le dije, doctor, discúlpeme con todo afecto y mucho respeto, pero sus declaraciones dejan un vacío, donde al parecer usted es el santo varón y yo soy la bruja mala. Así que como yo no soy la bruja mala y usted no es el santo varón tampoco, ponga las cosas en su sitio. La cronología que usted conoce, que me ha repetido, coincide con la mía, así que si estamos de acuerdo los dos, ¿dónde está el problema? En fin, entonces, el doctor lo que dice, lo que dice, entre otras cosas, en ese momento, es que el Poder Judicial no fija el régimen, es que yo jamás dije que lo fijara. Lo que sí dije, y reitero, para que no quede ninguna duda y para que no digan que hay contradicción, es que la decisión del órgano de tratamiento se basa en la calificación delictiva que hace el Poder Judicial. ¿Por qué ha salido el doctor Blomway? Ah, no lo sé, eso habría que preguntarle a la fiscal de la Nación, ¿no? Yo he escuchado la semana pasada, no sé qué día, en un programa, una conexión, francamente, absolutamente forzada, en relación con el tema de la negociación por la mesa directiva y no sé qué, y con este tema. Para empezar, este tema, Cecilia, tiene 52 días antes de las elecciones de la mesa directiva, 52 días antes. Ustedes mismos han visto que la semana del 26 de julio, el propio señor Velázquez salió a decir que probablemente si perdía, bueno, perdió, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entre otras cosas, el premier se presentó en la comisión permanente, hubo una cosa álgida, los fujimoristas se retiraron. Entonces, yo digo, ¿cómo se puede conectar? ¿Cómo se puede decir que este tema es una relación causa-efecto, ¿no es cierto? Cuando eso ocurrió 52 días después, antes y 52 días después, pasa todo lo contrario. Es que Fujimori mancha, pues. Fujimori mancha, Fujimori echa sombras. Sí, pero... Echa sombras y siempre las va a echar. Pero, Cecilia, la única manera que nosotros tenemos de mantener, como yo digo, cada cosa en su cajón y en su sitio, ¿no es cierto?, es actuar exclusivamente con arreglo a ley. Nada más. Eso es todo lo que nos toca. Así como el Poder Judicial lo hace, yo acabo de escuchar las declaraciones del doctor Távara. Y el doctor Távara ha dicho haber visto en un diario el día de ayer la reproducción de los oficios. Y él ha dicho, al parecer han habido olvidos, errores, refiriéndose a los oficios, ¿no es cierto?, bueno, ¿tenemos que partir de la buena fe? Claro, yo parto de la buena fe, no parto de la mala fe, ¿no es cierto? Pero si la ley establece eso, si el señor se llame como se llame, la ley es una sola para todos nosotros. Y esa es una de las grandes lecciones que le tenemos que dar al Fujimorismo. La ley es igual para todos. La democracia es lo mejor que nos puede pasar. Y usted sabe que esa lección a ellos les cae como anillo al dedo. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir entonces a una pausa para regresar con la encuesta. La encuesta de la semana tiene que ver con el caso que acabamos de tratar y ya se está cerrando. Vuelvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.